¡Guau! ¡Guau! Acaba de descubrir la piscina, bueno, ese segundo día y ya está que no hay quien la saque de aquí ¿Por qué te has perdido tú? Está feliz lo que le ha costado meterse, hasta que la hemos metido a fuerza, luego ya no quería salir ¿Te gusta ahora la piscina? ¡Sí! ¿Cuánto flotador tienes ahí tú? Aquí está, tronquito Aquí está Cuidadito, que tú eres muy atrevida Ahora viene Anas Ahora viene Anas con ella y su padre también Así me voy yo a hacer cosas No te vuelvas loca, despacito que luego te caes y no te puedes mantener Vente, vente Vente aquí Vente aquí, chacame la cosilla Vente aquí, aquí conmigo Aquí Oye, no te vayas lejos De aquí te voy a coger yo Oye Venga, nada, nada ¿No quieres flotador mejor? No No, ¿verdad? No te gusta flotar ¿Qué? Mira Ella dice un charco grande Un charco ¡Vale! ¡Qué feliz! ¡Oh! ¡Eres un bicho! Estás libre, flotando ahí ¡Qué rico! Claro Claro, con 40 grados ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¿No te gusta flotador? No 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 quieres estar libre ¿El qué? He hecho un pelete ¿Qué pelete? ¿Has echado? ¿Has tirado un pelete? ¡Sí! ¡Eso no se hace! Ahora Anas no va a querer entrar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pipi no, eh! ¡Pipi ahí no! ¿Ok? ¡Pis no! ¡Cochina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pipi al baño! ¿Vale? ¡Mamá! 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 Y luego me dicen ¡Mamá! ¡No la metas que va a hacer pipi ahí! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mira! ¡Ay, qué calor! Me estoy asando ¡Ah! ¡Me meto contigo un ratito! ¿Sí? ¿Qué papá? Nada, está arreglando ahí una cámara ¡Salom alicón! Que creo que no se ha saludado todavía He estado, creo que dos horas sin la piscina con Nora Al final me metí con ella He dejado todo Y me metí con ella y dije No pasa nada La casa puede esperar Estos momentos no Y nada, ahora vamos a ir a Este action Vamos a ver si encontramos ahí algo como dulces Esas cosas para llevar más rupes en charla Así que vamos a ir a eso Luego Como está cerca ahí al campo Entonces iremos ahí también a mirar Así dulce esas cosas Para llevar Voy estrenando esta camisa Que he cogido del otro día El domingo que fui a Parquisur Así a último momento Es así fresquita Como veis es así anchita Le he puesto con este vestido así negro El panuelo también así azul Música 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 A ver si hay algo nuevo Que hace mucho que no Que no vengo aquí Creo que desde Ramada Música 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 este y otro rosa pero es más grande y vale más así que vamos a coger de aquí un amarillo y otro así hay aquí para rellenar ya están trayendo cosas de otoño madre mía apenas estamos iniciando en el verano ya están trayendo cosas de otoño bueno, dos cosas vamos a ver flotadores más para la playa yo quiero una de estas para relax así tumbarte a ver, yo creo que son estas a nuestras piscinas no sé dónde están esas, a ver qué vale bueno, estos son los pequeñitos son los 39, creo que va a llevar alguno porque luego todos lo quieren lo quieren todos menos Nora Nora no le gusta nada como antes habréis visto que lo quita todo el rato así son estas, ¿no? ah, no, esas son diferentes hasta tiene almohadilla mirad qué guay creo que lo voy a coger espero que no me salga ya otra vez pinchado porque como el de Lidl y también uno de The Shane también me ha venido así pinchado por un lado se ha roto así que a ver qué tal porque no puede ser mala suerte yo llevo este para ponerlo así no sé porque ya los tenía el año pasado no le gustaba nada tampoco hay chalecos también ¿quieres este? estos para que puedas nadar solita mira este no, este ya se ha vuelto loca aquí este para la playa uy no lo quieres no, eso no eso ya tenemos mucho trasto bueno voy a ver algún flotador más y ya está a ver es que todo suena así color hinchis uy esos pelotas a ver estos están bien de precio pero yo creo que es muy pequeñito no sé ay mira esta qué bonita 40 euros piscinita esta es como un hinchable pero es piscina está muy bien pero a ver bueno si es más para bebés me acuerdo que lo tenía con Enes creo o Nora también está muy bien así para niños así pequeños menos de un año y eso y un año esto es como un barquito es que está todo aquí muy mezclado ay mira esta estas son las colchonetas estas yo creo que voy a coger de esta estas valen creo que 3 euros no estas de 1,83 si vale 3 pues cojo de esta y esta que también trae esta almohadilla que estas están un poquito caras la verdad está mejor pero 8 euros es un poco caro así que voy a coger de esta pero voy a coger creo que rosa porque azul con el agua pues no se ve 1,83 cuál es la de 1,83 aquí es 1,67 pero creo que es otra cosa ¿quieres gafas estas Nora para la playa? la playa sí que te hace falta porque el agua luego pica con la sal y eso ¿quieres unas gafas para la playa? mira estas de Frozen qué bonitas ¿quieres? sí aquí no aquí no hagas eso he abierto las pompas y ya ciérralo ciérralo bien ciérralo ¡Gracias! mi situación ahora mismo no sé por dónde empezar estoy ya bloqueada todavía quedan mil cosas por ahí lavadoras sobre todo toallas bueno estas ya las lavé el otro día tengo otras aquí que he comprado para lavar algunas sábanas también que las tengo que poner a lavar primero porque son nuevas entonces vienen todas llenas de polvo así que ya vamos a hacer las maletas porque mañana tengo que salir salimos mañana por la noche así muy tarde sobre las 2 1 de la noche entonces voy a hacer esto hoy me voy a dedicar a hacer maletas nada más zapatos los tengo abajo los vamos a poner en una maleta aparte y solamente he puesto esas porque están todavía nuevas no están puestas entonces las meteré con mi ropa bolsos y eso no voy a llevar mucho solamente voy a llevar uno beige y otro negro y ya está porque es lo que más me pongo entonces no voy a llevar aquí mil colores luego faltan que no sé dónde está crema solar que ayer he comprado me acuerdo que la he metido en la bolsa esa de tela que hay una sábana ahí que la tengo que sacar para lavar y ahora no las encuentro compré dos una para Nora y en eso sea para niños y otra para adultos que esta es de Nivea pero no las encuentro no entiendo nada porque comprarlas sí que las compré ayer de Druni pero no sé dónde están voy a preguntar a mi cuñada que a lo mejor las llevo ella en alguna bolsa suya porque se fue conmigo ayer y eso luego en esa bolsa os lo voy a enseñar ahora que hay unos organizadores sobre todo para cosas así de aseo y eso y plancha también la he puesto ahí para que no se me olvide y porque esta vez vamos a ir a casa de mi suegra los primeros 15 días luego a lo mejor terminamos donde mi madre porque mi madre todavía no va a bajar va a bajar una semana después de nosotros y esta vez vamos a bajar nosotros primero eso es la plancha que no sé si ella tiene entonces la voy a llevar además me gusta esa porque plancha es así la prenda por encima así para repasar ya está no hace falta llevar la otra grande parece que nos mudamos pero cuando sois muchos lleváis varios días o sea muchos días entonces es lo que tiene pero quiero intentar este año coger lo menos posible de cosas porque a veces o sea llevo cosas y luego las devuelvo así sin usar sobre todo ropa así de salir porque lo que más hacemos es ir a la playa y ya está salimos muy poquito la verdad entonces como mucho dos, tres cambios así de ropa de salir y ya está así que pues eso voy a empezar porque si no no termino primero voy a abrir ese paquete que son de unas cosas que me han mandado de una página se lo mali con quita lista y espero que estéis muy bien como veis todavía estoy aquí en el medio del caos no sé por dónde empezar pero lo quiero traer aquí todo para tenerlo todo hacia la vista de los niños bueno lo estoy poniendo así por separado de los niños lo mío de mi marido también que lo tengo por aquí y bueno casi ya he traído todo creo está lavando una lavadora una la acabo de tender bueno he tendido un poquito y luego lo demás lo metí a la secadora porque las toallas luego quiero tenderlas tengo ahí muchas toallas pero tampoco las voy a llevar todas voy a dejar algunas aquí a mí siempre le gusta hacer ella su maleta pero luego miraré por encima lo que ha puesto lo que no y así por si hay que quitarle algo o añadir algo bueno os quiero enseñar este paquete que os he enseñado antes si os acordáis este me llegó el día ese que os compartí la compra de Mercadona el día que hicimos la compra que justo llamaron y os había comentado que a lo mejor era un pedido que hice yo de Aliexpress y no era un paquete de una colaboración de una página nueva que me ha contactado que se llama Borgia os dejo por aquí su nombre espero haberlo pronunciado bien entonces me han mandado unas cositas así para organizar la maleta y esos organizadores y algunas otras cosas también FTC y cosas así vamos con lo primero que es un paquete así un poco grande y también recordaros que tenéis un código de descuento exclusivo mío de 10 euros tenéis que hacer una compra de un poco más de 10 euros para que os pueda aplicar el descuento por ejemplo si compráis algo de 10 euros con un céntimo se os va a aplicar entonces pagaréis solamente un céntimo y aparte los nuevos usuarios tenéis 99 euros de descuento así que probarles una página de verdad que tiene de todo y ya he abierto y mira alguna cosa así por encima y si ven que están de muy buena calidad he cogido organizadores para la maleta de estos se me había olvidado pensaba que eran solamente necesers y no sí que ya tengo uno que lo cogí hace mucho de otra página que la verdad me sirve muchísimo así para poner por ejemplo ropa de salir pijamas calcetines ropa interior así por separado y no estar así perdido pues cada cosa donde lo tienes entonces son así como lo veis son así grandes creo que he pedido un pack de dos o sea te vienen para para dos ¿vale? viene una así grande ¿vale? se cierra con cremallera luego viene esta así pequeña esta es para zapatos ¿vale? como tengo aquí zapatos nuevos entonces los voy a meter en esta a lo mejor o pues para zapatos que estén así usados luego esta otra también creo que es para zapatos puede ser luego se cierra así con esto os dejaré los enlaces en la cajita de información de lo que os voy a enseñar aquí y también pasaros por su página porque vais a encontrar de todo o si queréis descargar también la aplicación porque tiene una aplicación yo la tengo instalada entonces es más fácil así para mirar cosas y eso tienen de todo ropa decoración cosas del hogar electrónica tienen precios muy asequibles así que os recomiendo mucho pasar por su página bueno una es esta que a lo mejor está la o sea me servirá para cosas así pequeñas luego trae esta que es así un poco grande esta para ropa interior viene bien es así tiene fondo ¿vale? luego los vais a ver mejor cuando estén así rellenados con cosas porque así nada más no se ve bien a ver que lo estoy cerrando es eso ya ve así ¿vale? está muy bien al tener esto de red pues se ve lo que tienes aquí dentro o sea no viene así todo cerrado así que hay más cosas hay ese neceser también que es así también un grandecito tiene asa ¿vale? otro más que es ese grande también también trae un asa y luego el grande donde han venido las otras también trae esto está muy bien la verdad esto me va a venir perfecto así para tener las maletas así bien organizadas así que espero organizarlo así y al llegar ahí no estar así perdida así mirando cada cosa donde está este creo que es lo mismo porque no sé si va un pack de dos o lo he cogido así por separado porque son cosas que gasto mucho que sé que me van a servir o sea como os comenté tengo otro pack de esto de otra página y la verdad que viene muy bien para organizar así maletas si es lo mismo trae lo mismo ¿vale? entonces no hay falta que os enseñe otra vez esto luego lo siguiente a ver que tenemos aquí esto viene como veis con papel así de burbujas así que es algo a lo mejor delicado así este es un neceser que es así color marrón color como came este para para maquillaje está muy bien mirad que mono me encanta el color es precioso trae cremallera luego la parte de arriba es así transparente así para poner las esponjitas de maquillaje y luego otro es el mismo color que ese que es un neceser también mirad que bonito vamos a ver esto lo tenéis sin varios colores ¿vale? colores más claritos negro beige este es así es como de piel como lo veis está muy bien también para cositas así de aseo también maquillaje todo lo que queráis luego lo otro a ver que hay aquí aquí pequeñita esto no sé para qué servirá pero es así es así pequeñito luego tiene cremallera así que pero vamos que estas cositas vienen muy bien esto yo creo que lo voy a utilizar para gomas de pelo de Nora así los lacitos y todo eso al ser así pequeñito lo voy a poner así en su maleta porque a ella le quiero poner una maleta pequeña a mi riana así les voy a poner una mediana así los dos luego la mía espero no llenarla yo toda mi idea es poner una parte mía y otra de mi marido creo que se me ha entrado porque es así grande luego lo siguiente es un conjunto en negro ahora lo veo un poquito pequeño no sé si me va a quedar pero espero que me quede porque tiene una tela preciosa es así caída a ver si lo podéis apreciar el pantalón el pantalón tiene bolsillos luego la cintura es así elástica y es ancho de estos anchitos y luego trae su camisa su camisa del mismo color tiene dos bolsillos uno por aquí otro por aquí esto lo he cogido en talla M que yo también coger talla M yo creo que porque no había tallas como me gustó porque a mi me encantan estos conjuntos de hecho llevo uno ahora que es así con pantalón y camisa y así no te rompes la cabeza que vas a poner por arriba y abajo entonces me encantan estos conjuntos así para verano hasta en invierno también porque ya tienes el outfit así completo pues eso la camisa es así es larga vale bueno no muy larga porque el pantalón es así anchito pero más o menos hasta aquí vale entonces si me queda os lo voy a probar y os lo pongo por aquí si no me queda pues nada os dejaré la foto de la modelo y así lo podéis ver como queda puesto vale tienen también abellas tienen vestidos así largos tienen de todo así que os recomiendo mucho pasar por su página así esta se la he cogido a Nora se la he cogido para sus gomitas así de pelo o sus cremas esas cosas como ya tengo la esta esta para las gomas del pelo que la veo más para eso porque es así pequeñita y esta pues para sus cremitas y gel de baño creo que no le entrará aquí porque es pequeña como la veis es un color así muy bonito así rosita para ella tiene su asa también y tiene así cremallera eso también me servirá para las cremas solares para la playa porque es así como de goma entonces no se moja y eso por aquí es como de piel vale que de hecho las cremas de sol no aparecieron que creo que os comenté antes que compré ayer cremas de sol y nada no sé dónde están ya pregunté a mi cuñada y me dice que no que no las tiene ella entonces lo más seguro es que las dejé ahí y las pagué porque pagar sí que me acuerdo que las pagué yo creo que al pagarlas porque la chica me las dejó encima del mostrador me preguntó si quería bolsa le dije no ya tengo bolsa porque tenía varias bolsas entonces le dije no entonces en vez de cogerlas pues cogí el cambio y dejé ahí las cremas que espero que aparezcan en el coche pero lo más seguro que no porque ya miró mi marido me dijo que no que no o sea no veía nada pero voy a ir yo a mirar debajo de los asientos a lo mejor se han caído ahí si no como voy a salir luego a hacerme las las tejas que mirar como las tengo de la otra vez que las arreglé si os acordáis en la boda pues ya hace 15 días entonces ya ya toca retocar bueno el otro es este negro este necesario que eso también para cepillos de dientes y cosas así con pasta de dientes esto lo quiero llevar así en camino como vamos por la noche luego al día siguiente tenemos el barco a las 10 pues tocará lavar la cara los dientes y todo eso entonces para llevarlo así en el bolso voy a ver si tengo algún bolso así grande para llevarlo así en camino y así meter estas cosas toalla pues cosas de aseo sobre todo que necesitamos ahí en el barco en el camino y ya está yo creo que ya os he enseñado todo si ya está así que nada os dejaré los enlaces de esto que os he enseñado aquí el código de descuento que es de IAEB1 que es un código de descuento de 10 euros y luego tenéis 99 euros de descuento para nuevos usuarios ¿vale? si es la primera vez que vais a comprar en esa página y ya está así que nada voy a ver como meto todo esto espero no necesitar ninguna maleta más porque no tengo más ahí yo creo que sí con 4 maletas me va a llegar todo además como vamos a poner la vaca esa de encima del coche ahí no entran maletas porque es pequeña el error que hemos hecho porque antes pensábamos coger una más grande porque maletero ya sabes aunque es de 7 plazas cuando pones el asiento atrás pues se te queda 0 maletero aunque vamos a poner un asiento solo porque somos 6 el coche tiene 7 plazas entonces un asiento ahí donde vamos a poner todas las maletas y luego encima pues pondremos cosas que vayan en bolsos o sea en bolsas porque ahí no entran maletas a no ser que metamos alguna maleta de estas pequeñas y eso porque con maletas o sea pones una maleta y ya está lleno así que pues eso por ejemplo como zapatos cosas de playa que tenemos ahí zapatillas de playa flotadores cosas así que no van en la maleta entonces lo vamos a poner ahí algo de comida también por ejemplo así que nada acompañarme este día a hacer la maleta a ver lo que me dé tiempo porque a las 8 tengo que salir corriendo que tengo cita para hacer eso de la Texas lo quiero dejar hecho todo hoy esta noche también terminar lo que me queda porque mañana tengo cita para el pelo a las 12 es el único hueco que he encontrado para hacer un alisado de estos permanentes que lo voy a hacer yo y Amira y entonces tenemos que estar ahí a las 12 y no terminamos hasta las 6 creo es un tratamiento que tarda mucho o sea el proceso se tarda mucho son unas 4 horas lo que me ha dicho con cada una entonces vamos a pasar el día ahí así que por eso quiero dejar todo esto hecho y aunque bueno mañana todavía tengo tiempo desde las 6 hasta las 2 así la una que vamos pero claro mañana también quiero dejar la nevera limpia los baños aunque están limpios pero quiero dejarlos lo más limpios posible y dejar también la casa así fregada todo para la vuelta en chalo porque una cosa que odio es irme de viaje y dejar la casa sucia eso no eso no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y aquí estas ya están llenas. Este es el conjunto de antes que me lo voy a probar. Y ya está. Así que por lo menos he quitado gran parte. Bueno, ya no queda nada la verdad para recoger. Solamente algo de la cocina y la compra que vamos a hacer mañana. Y la maleta de Amira pues la va a hacer ella mañana.